Los últimos meses del año se relacionan con actividades especiales como la Navidad y el Año Nuevo. En estas hay comidas especiales, actividades especiales que son diferentes a lo que vemos en el resto del año. Por ejemplo, estas comidas navideñas pueden tener efectos negativos en nuestras mascotas. Un ejemplo de eso son los tamales, los jeques navideños y demás. Tienen ingredientes que son bastante perjudiciales para la salud de nuestros animales y tenemos que tomar en cuenta también el alcohol. El consumo de estos tipos de alimentos normalmente son accidentales, pero ocurren. Y de hecho, los últimos meses del año son normalmente una causa de consulta común en las clínicas veterinarias. Eso se llama indiscreciones alimentarias y tenemos que cuidar que tanto nosotros como nuestros invitados seamos conscientes de que nuestros animales no pueden consumir esto. Lo otro son algunos adornos y demás que pueden causar problemas a la hora de la socialización de nuestras mascotas, incluyendo las visitas que lleguen a casa. Tenemos que recordar que nuestros perros y nuestros gatos deben tener un control etológico adecuado para saber que este tipo de cambios en su rutina no van a afectar negativamente la salud de ellos. Tenemos algunos productos en Himalaya que pueden ayudar para estos procesos. Uno es el anzoquer. El anzoquer es un medicamento natural que va a facilitar la adaptación de nuestros perros y nuestros gatos a situaciones nuevas, evitando estrés y mejorando la adaptabilidad que tengan a estas actividades. Lo otro es el digiton. El digiton es un medicamento que ayuda en los procesos de indiscreciones alimentarias. Cuando el animal se come algo que no debería comerse, empieza con problemas digestivos. El digiton va a evitar las consecuencias de estos accidentes. Existen también otros productos que podemos tener cerca en el botiquín para este fin de año. Por ejemplo, el inmunol. El inmunol es un medicamento natural que promueve o mejora la acción del sistema inmunológico, evitando que el animal se enferme en este fin de año. Hagamos que nuestras mascotas tengan un feliz año nuevo y una feliz navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!